Así es, hace tres semanas que pasó esto, que un joven le quitó la vida a mi hijo y de verdad que lo que necesitamos es que nos escuchen, que le den el merecido que él necesita, ¿no? Él mató, no fue un ajuste de cuenta, no fue algo pendiente, sino que mató, decidió matar en defensa propia, en algo que él creyó conveniente, entonces lo que necesitamos es que quien escuche, quien ve, donde sea, que aporte datos sobre este individuo. Estamos hablando que está identificado. Así es, sí, sí, en el momento había 15, 16 jóvenes alrededor de ellos, donde ya había habido una pelea antes y ellos estaban todos viendo lo que pasaba. ¿Cómo se llama esta persona? Él se llama Kevin Menes, es un joven de a partir de 19, 20 años, no es menor de edad ni nada por el estilo. ¿No vive aquí específicamente Sanguinetti? No, 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 él es de La Quebrada, del barrio La Quebrada. ¿Tu hijo se había peleado con él? Así dicen, los chicos que estuvieron con él esa noche que estaban comiendo, había tenido una pelea previa, horas antes, una hora, una hora y media antes, donde después se vino mi hijo y este joven vino en represaria buscándolo con un arma. ¿Vino a matarlo? Vino directamente, porque no hizo otra cosa más que disparar al aire unos tiros, pero directamente certero al corazón uno y al pulmón otro. Rápidamente la policía y la fiscalía determinaron las pruebas necesarias para inculpar a este joven. Así es, nosotros apenas ingresamos al hospital, ya unos minutos antes que nos avisen que había muerto mi hijo, nos pidieron datos de quienes estaban y mi hijo se había sacado una foto hace un rato con él y es él el que todos los chicos identifican que tenía el arma. ¿Cuándo fallece tu hijo? Fue el día 22 de enero, cerca de las 3 de la mañana. ¿Vinieron a pedir auxilio a ustedes? ¿Ustedes lo llevaron al hospital? Sí, sí, vinieron los jóvenes que estaban con él a avisarnos que le habían propagado dos tiros. Rápidamente nos vestimos, alistamos el coche y salimos, tardamos 8 segundos, 8 minutos y lo llevamos nosotros. La ambulancia nunca vino, lo que sí se acercaron dos móviles policiales y nada más, pero lo llevamos nosotros al hospital de Moreno donde murió él. Y sumado a esta desgracia, también la abuela se descompensó y terminó falleciendo. Así es, ella estuvo con nosotros en el hospital, en la comisaría toda la noche y a media mañana ella sufrió un infarto y se recostó y cuando la fuimos a ver había partido mi mamá también, así que previo a todo eso, bueno, sumado al dolor de la partida de su nieto, también sumamos el dolor de mi mamá y necesitamos justicia, justicia para que ningún joven sufra lo que estamos sufriendo. Como siempre se dice en televisión, vemos por los canales a otras personas sufrir y ahora nos tocó a nosotros. Y el deseo nuestro es que este joven pueda pagar lo que hizo. Justicia simplemente. Así es, justicia. Justicia para que él, todo lo que es el servicio policial, también nos dé datos porque no tenemos nada, no recibimos ni una sola llamada de parte de la fiscalía ni de la comisaría, de nadie. A una semana después recién nos trajeron el papel del cuerpo, ya cuando estaba enterrado y todo, recién nos dieron a una semana después. Pero la fiscalía nos ha movido, nos ha llamado, así que necesitamos que ellos también aporten lo que tengan que hacer.